Para Juanito Life que nos acompaña, muy buenas noches, bienvenidos hoy Siento como nuevo mi corazón Vamos a iniciar con lo nuevecito Esa noche presentamos para todos ustedes, gracias al Sleepy Y todas las estrellas de éxito, ustedes escucharon Nada menos y nada más, la primera vez en un aniversario de mi compadre Sonido Kumbala En Rosas sin espinas, hoy te lo vamos a presentar totalmente corregido y aumentado Para saludar hoy, nada menos y nada más, a Sonido, a Sonido en esa noche Nuestro gran amigo, esa noche Sonido aferrado, la gente de Clascalita, la bella Vamos a empezar a bailar, buenas noches, bienvenidos Iniciamos, buenas noches Magia Magia El sonido Siboney La china, la china, la china Vamos a bailar Iniciamos suavecito Mario Mendoza ¿Qué pasa mijo? Allá nos vemos ¿A dónde? Allá en Nueva York Muy pronto Darío de Chinat Club Dice cinco por cuatro Son veinticinco malitos Dasper Hacia la muerte La guamina mexicana Reis de Paglino Charal Cheto Stoy Poco Abiento que hace Pula Anish Oxen Parasó a ver rico Hoy contigo magia Hoy nos acompaña Todos los choros de los bros Todos los unos cinco a dos Mi chamaco el vara Que quiero sentirte otra vez Diciendo el de salir de mi casa Me dijo mi madre Ponte tu rosario Que vas a representar tu barrio Valdito Casper Cholote El bronzo Adino Chay Cheto Estupi Chanal Rizemoki Arroz Perro Cholo Barrio La familia mexicana San Esevita Santa Lucía Barrio Hoy contigo magia Magia No puede ser la letra más grande Dice ya Llegamos Toma de uno seis siete Uno cinco dos Una gran familia mexicana Buen de Budagosa El gigante mago Tony Chol Apache chino Scrappy Seven Seven Ángel Hubo Seven Para mi canal El famoso Mollejas El Pelón Cuba Siempre Jamás olvidados Uno seis siete Uno cinco dos Todos los Chololos 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 Y todas las estradas del éxito Magia 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 El Emilio Bravo Te regalaré Te regalaré Dice en México El Águila de la Independencia En Nueva York La Estrada de la Libertad Palito Imperio Celeste Venga para Solran Judy Castillo Príncipe Sleepy Smokey Marquito Y las estradas del éxito Dixas Ahí van para el trimmer Sonrisas Eto Sombra USA Capunín Andrés Productions Hoy contigo Magia 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 En Queens Nueva York Nueva York Se llama Rosas sin espinas Hoy para Los hijos del rey Bienvenidos hoy Dicen nacidos y reconocidos Por una sola razón Celestad Del sonido Sibonero De puro corazón Hoy Con el mejor batallón Iván Mendoza Que si la baila la goza Para un marcito René Trini Chipín Sleepy Magia Soberrón Magia 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 Y las estradas del éxito Magic José Sour Hoy contigo Hace tiempo atrás Dice nuestro pasado fue formar Una organización Otra vez El tiempo Una leyenda Tollitos Pal y loco Pélle Soylo Vale Darwin Banderas Tito Pogochu Pogochu Y Chutabicho Magia Y Barney Magia 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 Te regalaré Dice Dice no está lloviendo Mucho menos Tronando Soma la nueva era Que se está reportando Sleepy Para mis canales Inseparable Morales Al millones scrapi David Crapi Vasquez Vázquez Pizarrapanda Chivo Chep Snoopy Para sonido impactante el famoso Danny J. Opega Kevin Toribio El famoso Para famoso chamaco, para famosa chamarrita, y famosa Lady Solly, Michel, Erika Hernández, organización. Toda la maldita nueva era, el chile frito, hoy nos acompaña el chile frito. Llenarás mi vida, llenaré tu vida también, dame tus caricias, para el sonido magia, sonidos y veis. Toda la familia Valle, hoy con magia, hoy nos acompaña la Luisa, y la de Nueva York. ¿Cómo dice? Para Jennifer Azodillo, con amor y besito, dice, solo venimos por una ocasión, apoyando las estrellas de éxito, beso aniversario, organización, poderosos de la cumbia, Scrapy Boys, Pani Lucero Azeca. Loco Luigi Junior, Olivares, Aldo Chino Traquín, Banda, Slimpy, Andy Mesa, Brian Espinosa, Boy Rosas. Todos los que faltaron, los diste poderosos churrumáis, hoy contigo magia. Hoy nos acompaña la chiquita, a la chinita, hoy nos acompaña la peñita, ayer. DJ Pocky Todas las estrellas del éxito Y el ente más cachondo El Juanito Live Publicidades La Chinita Hoy nos acompaña Hasta Nueva York Carlos Ibarra Gaby El Invencible Llaverito Todas las estrellas del éxito Y los Invisibles del éxito Hoy nos acompaña Dice, muchos quieren fama y grandeza Pero a nosotros no nos interesa Cholos, uno, seis, siete, cinco, dos Y la familia mexicana del bros Por naturaleza Machuco, perro, vara, oso, osito Chas Paraduende, choco, gasharines, crappies Lupi, junior, chino, gassetoni Cholotes del bros Y la familia mexicana 100% la original Hoy que nos acompañan Vamos y caballeros, estamos iniciando Gracias a toda la banda que nos acompaña En esa noche, como no